El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorgó 12.088 créditos a las familias de Quintana Roo en 2023, lo que representó un aumento del 19.2% en comparación con 2022. Es decir, que más personas aprovecharon que el Infonavi tiene las tasas de interés más bajas del mercado hipotecario, aunque todavía no se alcanzan las cifras que se tenían en 2019, cuando se otorgaron 17.128 créditos. Nuestro cierre del 2023 concretamente cierra en 12.088 créditos, de los cuales 11.675 fueron en vivienda nueva y usada. Y si lo vemos así particularmente, estamos hablando del 88%, si más no recuerdo, que fueron, el 80% que fue otorgado en vivienda nueva. Ese es realmente el número que hoy en día tenemos, o los números que tenemos de cierre. Del total de créditos otorgados, 11.675 fueron hipotecarios y 413 fueron para construcción, mejoramiento o ampliación de vivienda, por lo que la colocación de créditos en el Estado generó una derrama económica de 8.459 millones de pesos, lo que representó un aumento del 30% respecto a 2022. En cuanto a derrama económica, podemos decir que el 2023 nos dejó una cifra histórica de derrama económica. Realmente estamos hablando de 8 mil, casi 8 mil 500 millones de pesos. Digo, si lo vemos contra otras dependencias de gobierno, pues van a ver que es considerable el presupuesto, pero si lo vemos a nivel entidad financiera, vamos a ver que es, pues obviamente la que más dinero está erogando, está invirtiendo en el Estado. Lo platiqué en la reunión anterior, el Instituto prácticamente hace una recuperación al año de entre 5 y 6 mil millones de pesos, entre aportaciones patronales y amortización de créditos. Y la cifra oficial de cierre es casi de 8 mil 500 millones de pesos. Aquí quiere decir que el Instituto está apostando más, está trayendo más dinero que el recauda aquí en el Estado. Por último, se afirmó que durante esta administración el Infonavit ha otorgado 63 mil 831 créditos en Quintana Roo, lo que ha generado una derrama económica de 35 mil 367 millones de pesos. Con imágenes de Diego Pecho, informó para Notivision Silvia Fernández.